Hola chicos y chicas, soy Robby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros. ¿Qué tal estamos gente? Aquí estamos un día más en el que estamos jugando Tomb Raider. Ya va a ser nuestro décimo episodio de Nuestra Ventura con Lara. Así que nada chicos, vamos a seguir en el mismo punto en el que la habíamos dejado, en el campamento base de la colina del helicóptero. Y a ver que está todo bien, perfecto. Bueno chicos, vamos a continuar nuestra aventura. Si recordáis, aquí había un águila malos, me he cargado aquí un montón. Y justo me había quedado aquí, me había ido para atrás para el tema del campamento y tal. Y poco más, así que a ver si tengo que recargar. No, vamos a seguir. Tenemos que subir hasta allá arriba. ¿Dónde es? No lo sé ahora tío. A ver, vale, por aquí. Vamos a ir por aquí porque tengo que seguir ese rompillo. De aquí he oído algo. De aquí he oído algo. De aquí he oído algo. Vamos a ir por aquí. Uy, va. No sé si me podía subir ahí, pero bueno. Quería bajar aquí a posta para la cajita esta. Una de tres piezas de fusil encontradas. Vale. Y sigo yendo cosas. Vamos para acá. Voy a coger unas piezas. Y a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Parece que tiene pinta de que se puede subir por aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Ahora que me estoy acordando? Tumba secreta. Ahora que me estoy acordando, he comido el primer día que jugué. Ya me comí el ciervo, eso. Coge aquí la comida. Y no he vuelto a comer, no sé. ¡Hala, tío! ¡Qué guarrada! Tengo que jugar al revés. ¡Qué complicado, tío! Vamos a ver, un headshot ahí. ¡Hostia, qué pila peña! No puedo cambiar de arma, además. Me cago en la madre que lo he parido, tío. ¡Hasta la batalladora! ¡Hasta la batalladora! ¡Hasta la batalladora! ¡Muere, muere! No muere, tío. Me ha matado. ¿Y si voy con otra arma? No puedo tener muchas balas, ¿sabes? ¿Y si voy por aquí? A ver. Igual hasta puedo evitarlo. La puta trampa esa, ¿sabes? No. No tiene pinta de que pueda evitarlo porque... No baja. No, no lo dejo bajar. Nada, tío. Me da ahí por el tejado, a ver. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, si lo puedo evitar de puta madre, tío! Vale, vale. Parece que lo he evitado. Hay que ir... Vale, para acá. Caería en otra trampa, fijo. No es que para menos duda. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya se trabó aquí el tema. Podría dejarme actuar ya si le mataba. Vale, cargando. Hostia, estoy atrapado, ¿no? Ah, y tú has explotado y no mueres, ¿no, tío? Vamos a por la piedra. Ven, ven aquí, ven aquí, guapo. Ven aquí, ven aquí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bueno! Venga, tío. No quiero romper eso porque para uno... ¡Paso! ¡Vaya, hombre! Rompí el da ya. ¡Vamos! ¡Vamos a coger amo! ¡Y mamu! Vale, no tengo... ¡Uy! ¡Vamos a coger la petilla! ¡Ahí va! Esto no es la alcopeta. Esto es la alcopeta. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Y... ¡Uy va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y... ¡No sé! O sea, le pego una... ¡Mete una flecha de fuego! ¡Y no hace más que... ¡Que dejase un poquito! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale, se muere! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Uy va! ¡Y sale otro, tío! ¡Trope! ¡Joder, colega! ¡Cabrón! ¡Y tú lo mismo que mío! ¡Oye! ¿Qué pasa, hostia? ¡Me mató! ¡Me mató, colega! ¡Me mató! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ja, ja! ¡Vale, uno muerto! ¿Dónde está? ¡Hostia, está aquí! Vamos a hacerle a 13-14 aquí. ¿Puedo subir por aquí? ¡A ver! ¡No! ¡Dónde está, tío! ¡Mierda, joder! ¡No me lo subido, tío! Vale, se me voy por aquí. ¡Oi va! ¡Oi va, oi va, oi va! Tengo que ir para allá, según parece. Pero... A ver si puedo rodearles o buscar algo. ¡Baja, baja, venga! Vamos a aprovechar y ir por aquí. ¡Fuera! ¡Hostia, tío! ¡Uff! ¡Para acá! ¿Qué, no vienes? ¡Me fallo, tío! ¡Muerto! ¡Estaba aquí, no! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Vale! ¡Uy! ¡Parece que ya está! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a ver dónde estábamos! ¡Sigue habiendo música un poco tensa! ¡Joder, colega! ¡Vaya tiracos! ¡Joder, colega! ¡Joder! ¡Hay uno abajo! ¡Y encima soy un manco, macho! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mancada, chaval! ¿Otra vez a empezar? ¡No jodas, tío! ¿Por qué no haces nada, tía? ¡Joder! ¡Es que no me dejan! ¡Me quería probar a ver si podía! Voy a hacer la de antes, voy a ir por aquí No, por aquí no era La por debajo ¡Coño, cabrón este, los huevos! ¡Ay, Dios! Lanzando una mitad y toda la polla ¡Mira, tío! ¡No, mala, tío! ¡Sube! ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡Joder, es que no mueren, tío! ¡Cuántas flechas hay que meterle! ¡De verdad! ¿Viste aquí? Creo que uno ha muerto Porque no me ha dado la experiencia Así, ahí está ¡Guau, quedan cinco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es justo esa gacha en el momento que le disparo, colega! ¡Vale! ¡Vale, está acá abajo! ¡Vale! 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 Buah Joder, muchacho Ay, Dios Ay, 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 ay Y es que encima Ya no están Encima es para explotar, colega Toma ya Me cago en, eh ¿Has explotado tú solo o no, guapo? Pues sí Joder, macho Buf, 14 balas Joder, hago como para gacharme, tío Me voy a dar con lo tuyo, tío Buf Ahora te lo esperabas, eh Eso tampoco, eh Se tiró munición por aquí Vale, dentro de un minuto Munición Joder, macho Esto está haciendo pesado, eh Joder, macho Joder, macho La tenemos Buf Buf, buf, buf Buf, chicos He tenido que pararlo Y lo he tenido que hacer yo tranquilamente Porque ya me estaba desesperando, macho El truco para pasarlo era No ir por ahí Sino matar aquí Directamente desde aquí Y al final en vez de tropecientos O infinitos O infinitos Como me estaban saliendo Que salían seis o siete Y se acaba Así que Voy a continuar desde aquí Ya siento Vamos a coger Munición Esto está a tope Munición Y munición He cogido los dos a la vez Y nada, chicos Vamos a continuar La verdad que estas cosas Me gusta hacerlas Pero Para tener un episodio En el que no se avance nada Ah, está atascado encima Está atascado, ¿no? Puedes quitar las flutas Y ya Ya sé que sé Mira, ¿qué hago, tío? Está atascado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uy, va! ¿Eh? Eso no ha servido de mucho A ver, es que claro Aquí la puta mierda esta Me dice que tengo que avanzar Porque voy a la ayuda de mis cojones, ¿sabes? Vale Vale, lo que hay que hacer es Está atascado por eso, tío ¿Cómo lo quito? Vamos, lo quemamos Vamos a quemar Oh Oh Que buena Oh, se quemó Bueno, nuevo campamento descubierto Que es este de aquí Vale Ya empezamos Ya empezamos, tío Música rara No, 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 no No, no Ahí, ahí Esos saltos imposibles Tengo que ir para allá Venga, vamos para allá Vamos para aquí abajo Salta Vale Vale Muy bien Muy bien Muertos Vamos a subir a ver Cómo está Krim He ganado un trofeo Ya, ya No grites, tío Que ya voy Escapado Los cojones Otra vez, tío Joder, otra vez, tío A matar a los tropecientos Buf Dinamita, dinamita, dinamita Tío Espera, a ver Ahí va Ahí va Tira Nada, no hace nada Hostia Poco, ¿sabes? ¿Qué, tío? Muere, cabrón Vale Vale, se acabó la arma No tengo munición Esto no me vale nada Otro, tío A ver, se suma la cabecita Joder, tío Joder, tío Vaya, vaya Vaya mierda, tío Joder Joder, con la puta La arma, macho Madre mía, tío Madre mía 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 Toma Quémate, coño Les puedo matar, hostia Es que viene cada vez más, tío Mira La que me ha caído Ay, macho Torpeza épica Me han dado un Trafo de torpeza épica Ay, que jodes Ay, Dios Eso lo podré cortar O algo Es que no sé A ver No, tío Ay, va ¿Tú me apuntas? Vale Vale, cabecita Por mucho que les doy, tío Aparecen más Eso sí, tienen vida Vamos Vamos Ok, venga No 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 Sip No 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 I No 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 ¿Pero qué hay que hacer, tío? Bueno Madre mía, chicos ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados dentro, pero sé dónde Sube e iremos juntos a rescatarlos No puedo llegar ahí desde aquí Ah, maldita sea Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías Igual puedes usarlo para venir por el otro lado Vale, voy para allá Madre mía O sea, tengo que ir para allá Vale Pues nada, chicos Lo voy a dejar aquí porque de menudo episodio Más movidito he tenido, macho Me queda sin munición de nada De todo Y pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si es así Metéis un like Me han matado pila a veces Y nada Cualquier consejillo Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y ya sabéis Suscribiros si aún no lo estáis Para no perderos ningún vídeo más Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Hasta la próxima Ahora, a ver si le puedo quitar al menos una vida con eso ¡Sí! 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 ¿Esto está grabado o no? ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Sí! 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 ¡No!